Les vamos a contar lo que ha pasado en Murcia, más en concreto en una vivienda ubicada en la zona del barrio del Infante, porque hay una mujer, una señora, ya de cierta edad, señora mayor, que está herida grave. Las llamas se han originado en su dormitorio y la mujer además ha sufrido quemaduras de diversa consideración, además ya de por sí de la propia inhalación de humo y el inmueble ha tenido que ser desalojado por los bomberos. Les contamos lo que ha ocurrido en esta mañana movida para este barrio del Infante. Como ven, todas las ventanas de este edificio están abiertas. Los vecinos ventilan así sus viviendas, sus casas después del incendio que se ha originado justo en esta vivienda que tengo aquí detrás, en el dormitorio. En esa casa vive una mujer sola, los sanitarios se la han tenido que llevar por inhalación de humo y también por algunas quemaduras. Estaba durmiendo y justo empezó a escuchar ruido que desalojé en el edificio, que se estaba quemando el primero y ha empezado a entrar un humo de repente. A pesar de que el incendio ha sido en aquel edificio, este también se ha visto afectado, ¿no? ¿Dónde vive usted? Sí, yo vivo en el último del edificio de al lado, el último. ¿El humo ha llegado también a su lado? El humo ha llegado arriba, arriba. Sí, yo estaba en casa y he olido a quemado, a humo, ¿no? Y me ha asustado porque lo primero que he hecho es mirar por mi casa a ver si pasaba algo en mi casa. Y la verdad es que me da un susto. Lo que sí que se originó es un montón de humo y en la vivienda, pues bueno, yo he accedido a la parte de la entrada, lo que se ve son paredes quemadas, cables colgando. Y bueno, lo importante, aparte del susto monumental, es que la señora se ha quemado un poco en el pelo. Le he visto, le he visto la cara quemada y el cuerpo lo llevaba con un papel plateado. A nosotros nos informan del incendio de vivienda con posible persona dentro de la vivienda. Cuando hemos llegado, nos hemos encontrado a la persona justo en el portal de la vivienda, que parece ser que ha salido por sus propios medios. Hemos tenido que atenderla y bueno, en principio tenía dificultades respiratorias y alguna quemadura superficial. Ya se han hecho cargo de ella los servicios sanitarios que la han trasladado al hospital. No estaba muy bien la mujer, pero claro, si estaba sola y no estaba bien, pues ha podido pasar esto con razón. Sargento, ¿dónde se ha originado el fuego? El fuego se ha originado en una habitación, un dormitorio. Estaba muy lleno de muebles y enseres, ropa, pero vamos, se fue en el dormitorio. Ha afectado al dormitorio, que ardió por completo, ardió también parte del pasillo y el resto de la vivienda se ha visto afectada por el calor y por el humo. La caja escalera del edificio también se ha visto afectada por el humo y el humo también ha afectado algunas viviendas de las plantas superiores que hemos tenido que ventilar. Y se ha llenado todo de humo, el balcón de humo, tengo una perra, la he metido para adentro. Al principio me he quedado que no sabía qué estaba pasando. Hemos tenido que hacer una evacuación de una señora también mayor que vivía en la vivienda superior, que su vivienda también estaba con bastante humo. Es una vecina que está delicada y que también tiene sus achaques. Pues notó que padece del corazón, se llama Ana, y entonces decía que el pecho, pues que quizá con el... Vamos a ver si Ana nos lo cuenta, ¿no? ¿Nos abrirá la puerta? Sí, claro que nos la abre. Ana, ¿podemos hablar con usted? ¿Quieren preguntarte una cosa, Ana? ¿Sí? Boca atento. Venga, pues vamos para arriba. Ana, buenos días. Buenos días, Karina. ¿Cómo se encuentra usted? Con una taquicardia que no puedo. Era de esperar porque es una persona que tiene que pensar que no puede estar sola. ¿Han quitado las ventanas, también de las escaleras para que se ventilara todo? Claro, mi vecina lo ha quitado, claro. ¿La idea era que saliera todo el humo fuera de la hija? Claro, claro. Es que no podíamos... No podíamos ir mi casa, pues hija. Vamos a ver si esta su casa afecta. Que su casa está bien, lo único es que se huele un poco. Menos mal que tenía usted las ventanas abiertas. Sí, sí. ¿Las tienes? Sí, duerme ni todas. Bueno, por las noches me bajo las persianas. Pues así ha salido el humo rápidamente. Sí, yo no he tenido así mucho... Lo he notado, pero no se me ha puesto la casa negra, ni nada. Está bueno, está para darle un limpión por cargo de recogido. Eso es matemático. Bueno, pues ahora muchas gracias, Ana. A vosotros. Hasta luego.